Nuestro objetivo tiene que ser que ayudemos a las empresas a todos los procesos administrativos que son las nóminas, inclusive desde contratar, hacer los contratos de trabajo, contratarlos en nuestra nómina en un inicio, o cuando es maquila de nómina, bueno, en la nómina del cliente, y cumplir la ley al 100%. Y entonces el cliente se olvida de estos procesos administrativos que son muy engorrosos, porque no son el deber ser de las áreas de recursos humanos. Las áreas de recursos humanos tienen un objetivo que me parece que es trascendental, pero no es pagar las nóminas. Es un proceso que se tiene que cumplir sí o sí, o de acuerdo a ley, pero eso no es el objetivo de recursos humanos. El objetivo de recursos humanos es hacer que las personas sean mejores trabajadores, que sean más productivos, y que se desarrollen personalmente dentro de la empresa y que tengan un crecimiento conjunto. Este es el objetivo real de recursos humanos, y para eso tiene muchas herramientas, como la capacitación, como el desarrollo de habilidades, que es lo importante realmente de las personas en el trabajo, es lo que busca mejorar los ambientes de trabajo, que sea un lugar que a la gente le guste estar, que se sienta contenta cuando llega, y cuando se va, se sienta satisfecha de lo que hizo y de lo que logró, cada día. Eso es lo que tienen que lograr las áreas de recursos humanos, y no pagar las nóminas. Tradicionalmente se ha visto al Departamento de Recursos Humanos como un administrativo que hace el trabajo sucio que nadie quiere hacer, que es correr a la gente, que es manejar programas administrativos como administrar el comedor, como administrar la vigilancia, que no es su área, y eso desde nuestro punto de vista no debe ser. Inclusive las nóminas. Por lo tanto, y sobre todo para las pequeñas empresas que no tienen un área de recursos humanos, bueno, pues existe esta posibilidad de delegar en un experto, pues esta área. Y así como las empresas contratan abogados o contadores para encargarle esto que ellos saben, pues igual modo existe esta posibilidad a través de este tipo de empresas como la nuestra. Por lo tanto, estos dos servicios se complementan. Uno es a través de la tercerización y otro servicio es a través de la administración de la nómina, siendo los empleados trabajadores del beneficiado del servicio.